La Colombia de Petro. Atención a esta noticia que dice que la paz total de Petro plantea un nuevo escenario criminal en Colombia. Nada más y nada menos. Señor Solaechi, ¿qué nuevo escenario criminal se plantea en Colombia a los tejes y manejes de Petro? Lo que parece de un análisis detallado de esta postura del presidente Petro es una reorganización, una reordenación de los grupos de los narcotraficantes, del ELN, del segundo Marquetalia y del AGC. Es decir, el grupo prioritario es el Ejército Nacional de Liberación, que es el que tiene históricamente todo lo que es la frontera de Venezuela, Caribe y Pacífico y que es el que más está asentado. Luego, esta segunda marquetería, son un poco más pragmáticos y están ahí pendientes de qué puede pasar. Tienen los observadores y están ahí, en fin, viendo el tema. Y la AGC, que está en la frontera con Panamá, enfrentado al ELN, bueno, pues están ahí repartiéndose todo lo que es el territorio. Yo creo que estos están tranquilos, puesto que saben los orígenes de Petro, esos orígenes suyos que, bueno, que al final no los ha abandonado del todo. Así que todavía, como decimos en España, con el pelo de la dehesa, el polvo de la dehesa, todavía en él. Desgraciadamente, los colombianos y las estructuras, las instituciones colombianas están soportando de cara, además, porque es que ya no lo ocultan, están soportando todas estas injerencias, todo este reparto de territorio, porque en definitiva lo que está hablando es a las claras de un reparto del territorio entre los poderes de los narcotraficantes, de los grupos organizados armados. Y, bueno, pues el otro día leía un dato que me parece que 80.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Colombia, desde que está Petro, han abandonado el cuerpo. Eso es terrible. O sea, 80.000 miembros es lo que tiene España en el ejército de tierra, aparte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Colombia no puede permitirse, en un momento como esta coyuntural de crisis, y sobre todo crisis de seguridad, de droga, etc., no puede permitirse el lujo de quedarse sin 80.000 miembros. En fin, esto es, y todo ello consentido, lógicamente, del Gobierno.